8.5 FM. Miren, ese tema del tránsito es un tema serio porque todos esos factores que hemos mencionado hay formas de tú irlos superando en la medida, en la medida de que las autoridades, que la misma ciudadanía estén en disposición de colaborar. Yo pienso que desde el Congreso Nacional de la Autoría del Legislador Tobías Crespo se nos ha dotado de una ley de tránsito que pudiera en alguna medida regir efectivamente el tránsito. Pero no podemos pedirle a la población que conozca una ley y que sea justamente el miembro de la Dirección General de Tránsito Terrestre quien le pida que la viole. Por ejemplo, por ejemplo, don Miguel hablaba de un amigo que pasó en rojo, pasó en rojo porque él entendía que sencillamente no podía pasar porque estaba en rojo. Pero el policía le autorizó y en el momento que él decide aprovechar la luz amarilla para cruzar, sencillamente es multado. Yo tuve una experiencia bastante desagradable la semana pasada y fue que cuando yo yo regresando desde Boca Chica estaba en el elevado de la 27 de febrero cuando veo que está muy taponado el elevado decido, Alvarito, tomar la salida que da a la avenida Doctor Delgado. ¿Qué pasa? Que la avenida Doctor Delgado tiene su semáforo y la 27 también. Cuando veo que está rojo para la 27, voy bajando voy bajando, he tomado ya la rampa para incorporarme a la 27 de febrero. Pues yo, como vi que estaba rojo, sencillamente no avancé y por un cálculo que no hice tenía vehículos detrás porque el verde estaba para los que iban para la Doctor Delgado. Pero ¿qué pasa? Que ahí no hay ningún letrero que te diga cuando vayas bajando la rampa tu semáforo es el de la avenida Doctor Delgado. No lo dice. Quien viene bajando la rampa tiene que en algún momento haberlo escuchado o que algún policía lo haya orientado para entender que ese es su semáforo. Pero si yo me voy a incorporar a la 27 de febrero, ¿cómo es que yo tengo que tomar el semáforo o cruzar el semáforo de la doctor Delgado? Pero yo no voy por la Doctor Delgado. Entonces cuando estoy taponando, cuando estoy evitando que los que vienen por la rampa del elevado a caer a la 27 no pueden pasar, pues más adelante estaba un amé. Yo pensando que lo estaba haciendo bien porque no quiero violar la luz en rojo de la 27 de febrero, pues sencillamente me paro, no tomo el paso y cuando me da el verde en la 27 de febrero avanzo y luego entonces me mandan a parar a la derecha y ahí me ponen la multa. Repito, no hay ninguna señal que te indique cuando tú vienes bajando la rampa que debes continuar. No hay ninguna señal. No hay ninguna señal ahí. Pues el policía de tránsito me obligó a que yo le entregara mi licencia para que me pusiera una multa. Yo no discutí con él porque si yo puedo subsanar el asunto haciéndole caso, aunque me pongan mi multa, yo no tengo problema. Yo no voy a discutir con un policía en la calle. O sea, el ciudadano que se respeta, el ciudadano que se respeta no discute con policías ni guardias en la calle. Primero, porque ellos siempre tienen la razón, aunque no la tengan. Y segundo, porque no es verdad que ellos conocen la ley. En ese momento lo único que le dije al agente de tránsito fue, pero venga acá hermano, ¿y cómo es que si yo vengo bajando la rampa y yo no voy para la doctor Delgado y yo tengo el rojo en la 27 de febrero, yo tengo que necesariamente coger la doctor Delgado? Pero ¿y a buscar la madre de quién yo me voy a ir a la Delgado? Cuando no hay un letrero que me obligue a seguir el semáforo verde. Entonces, o sencillamente hay un policía permanente ahí orientando a la gente y no multándola de forma abusiva, porque eso es lo que yo considero, eso fue un abuso. Esa multa que me puso ese AME. Y la voy a pagar, la voy a pagar, porque yo no discuto con policía ni militares en la calle, porque ese policía de tránsito probablemente no está en la capacidad ni de explicarme la ley, porque no se la sabe, ni de orientarme con un nivel de educación adecuado. Entonces, no voy a discutir. Seguí, finalmente me paré, le di mi licencia, me puso mi contravención, pero fue una manera injusta de ese policía hacerme saber que ahí no se dobla. Porque metros antes de terminar la rampa deberían poner un letrero que diga al bajar, obedezca la luz de la doctor Delgado. Y así el conductor se orienta. Ah, no, no, pero eso está a discreción del policía de tránsito. Y estoy hablando de un tema muy personal, porque desgraciadamente lo viví. Pero es injusto que a un conductor lo hagan tomar una vía para la que él no va y que está esperando que le dé la luz, el paso para la vía que sí va. Hermano, usted tiene tan poca capacidad que no puede razonar que ese ciudadano que se paró ahí, que no vio ninguna advertencia al bajar la rampa, respetó la luz realmente. Y que no sabía que había que obedecer la luz de la doctor Delgado. Entonces yo creo que en ese punto de la ciudad, en ese punto del Distrito Nacional, tiene que haber necesariamente un agente de la DGCET justamente para eso. Problemitas como ese hay que ir resolviendo en este país. Primero para que la gente vaya de alguna manera haciendo conciencia, haciendo camino hacia la civilización del tránsito. Y lo que yo decía ahorita de que no es posible que una avenida como la Tiradentes haya transporte de carro público y de guagua. Aunque aquí hay una libertad de sindicatos, hay y ahí en esa ruta opera, por ejemplo, la ruta 8A que va desde Cristo Rey, desde la rotonda de Cristo Rey, desde donde empieza la avenida Tiradentes hasta el final del alma mater, o no el final, hasta la interrupción del alma mater en la avenida, perdón, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero también opera una ruta de carro. Se saben juntar hasta 2.000 unidades de chatarras de carros públicos ahí. Y de guaguas ni se diga. Entonces, en una avenida tan estrecha, ¿cómo es posible que haya tantas unidades y variedades de unidades? Ahí debería haber un control, ahí debería establecerse un tránsito colectivo. Si hay que sacar todas las chatarras que hay ahí, sacarlas, y que si son los dueños de ruta, o más bien, si son las federaciones los dueños de ruta, lo que tienen la concesión de operación ahí, bueno, pues, o ellos compran las unidades, o el gobierno compra las unidades y se las suple y se las financia para que la calidad del transporte llegue a la ruta de la avenida Tiradentes. Ya hay un corredor puesto en la, en la Nuñez de Cáceres. Vaya a ver que las Nuñez, la Nuñez de Cáceres, por lo menos no tiene los tapones que hacían los carros de concho. No los tiene porque desaparecieron los carros de concho en la Nuñez. Por eso, eso mismo tienen que hacerlo entonces en la avenida Winston Churchill, en la Lincoln, hasta la intersección de la Roberto Pastoriza, que ahí es que se divide la la ruta de transporte público. Hacerlo en la Tiradentes, hacerlo en la Máximo Gómez, y obviamente también exigirle, ordenarle a los sindicatos que sencillamente traten de mantener el orden cuando desmontan y montan pasajeros. Porque ese es otro factor por el cual aquí se ha estado pues viviendo en una zozobra de vida con los tapones que se arman en la ciudad capital. De manera que estamos apelando a que desde el Estado Dominicano se pueda, a través del Intran, lanzar una agresiva campaña en pos de eliminar los tapones. No es solamente cambiar de vías, no es solamente tapar los hoyos, no es solamente tener funcionando los semáforos. Aquí tiene que haber una campaña, repito, agresiva para, de educación, para que los ciudadanos sencillamente puedan entender o lleguen a entender que también son parte de la solución de este problema de los tapones. Ahí trajimos hace unas semanas a los ejecutivos de ACOFAVE. Ellos hablaron de un estudio que se está haciendo y que será presentado al gobierno para tratar de eliminar o no eliminar, mejorar la condición del tránsito en la República Dominicana. Y ojalá también que mucha gente, que mucha gente, a la luz de esa mejoría del tránsito, pueda cambiar su transporte. O sea, un transporte, por ejemplo, si usted se va a mover kilómetro y medio, dos kilómetros, usted no se vaya en una jipeta, usted no se vaya en un carro de alto cilindraje, sino que si usted puede utilizar un transporte colectivo, usted lo use. Esos son parte de las soluciones. Ojalá que este estudio, que está, pues, auspiciando la gente de ACOFAVE, entre otras instituciones, pues pueda arrojar luz y pueda permitir que el Instituto de Tránsito de la República Dominicana, Tránsito Terrestre, pueda trazar pautas de cómo deben usarse las vías públicas y cuál es el manual de comportamiento, tanto del chofer de transporte público como el chofer de transporte privado y también el ciudadano de a pie. Vamos en este momento, Alvarito, a hacer una pausa. Al retornar, seguimos con más de El Rumbo de la Tarde.